Existen muchos factores que los usuarios pueden prever para evitar la pérdida de su prueba práctica de manejo. Uno de ellos es entregar completos y correctamente los documentos tanto del vehículo como personales y otro es la puntualidad al presentarse a su cita. Según datos facilitados por Asesoría en Tecnologías de la Información del COSEBI, durante el 2019, 555 citas fueron reprogramadas por el incumplimiento de algún documento y 189 por presentarse tarde a la cita, 5 minutos después de la hora indicada en la matrícula. Es decir, son 744 espacios desaprovechados por situaciones que pueden proveerse fácilmente. El día de la prueba, antes de aplicar el examen, la persona confirma su matrícula al presentarse en la ventanilla de matrícula de la sede donde apartó su espacio, aquí en la zona sur, en San Isidro del General o también en Río Claro. En esa oficina debe presentar tres documentos del vehículo, el derecho de circulación, la revisión técnica y el título de propiedad, todos originales vigentes en buen estado y desde luego que coincidan con el vehículo registrado en el que se va a realizar la prueba. Además, como parte de los documentos personales, el interesado debe contar con el dictamen médico vigente, es decir, que esté dentro del plazo de 180 días desde que el médico lo emitió. Aunque este documento se maneja de manera digital, entre el sistema del Colegio de Médicos y Cirujanos y el sistema de acreditación de conductores, se recomienda al usuario tener a mano el código bajo el cual el doctor generó el dictamen, en caso de que se presente alguna anomalía, por ejemplo, un error en el que se haya digitado mal la cédula del paciente. Finalmente, en la ventanilla de matrícula se le solicitará la cédula o documento de identidad, la cual debe estar también en buen estado y vigente. Ante la ausencia de cualquiera de estos documentos, la persona no podrá aplicar la prueba, de ahí la importancia de presentarlos completos y correctamente. Por la revisión de estos documentos es que se recomienda estar al menos 30 minutos antes de la hora de la cita, de manera que la persona presente con calma estos documentos en la ventanilla de matrícula y pueda luego ubicarse en el sector donde iniciará propiamente la evaluación. Presentarse cinco minutos tarde a la cita implica la pérdida de esta prueba. ¡Gracias!